Bienvenidos a Zorrilla Radio, el programa que grabamos a diario Emanuel Zorrilla, Chris Stonem y yo, Sergio Rocanlober. Acompañando tus días, juntos somos los expertos en nada que hablan de todo. Que hablan de todo, que hablan de todo. La última película de Rambo. Dije, la tengo que ver porque es de mi amigo Sly y aparte es de Producciones Balboa. Qué loco, ¿no? Su logo es un sombrerito negro. Qué chido. Muy bien. Entonces dije, venga, la tengo que ver. Aparte, está la promesa de que el villano es el señor Jaenaba, Luisito Rey, Hernán Cortés, Cantinflas. Muy bien. Dije, venga, la tengo que ver. Y la vi. Este... No la dirigió mi amigo Sly. La dirigió un tipo que no sé ni quién es. Pero a veces me quedo pensando por qué mi amigo Sly decide hacer las cosas que decide hacer. No lo sé. No lo sé. Sly, ese chico ahorita trae de moda eso de que ya estás más allá del bien y el mal. Entonces, si el chico ve Rambo de Last Blood va a decir, ¡Nah! Ya, este... Sly puede hacer lo que quiera. Él ya ganó el Oscar. Ya cumplió. Ya terminó. Ya terminó una gran saga. Ya dejó un legado. Ya hasta encaminó otro, que es el de Cris, bla, bla, bla. No sé qué. ¡Nah! Chico pájaro. Es su pretexto para... Para cubrir la mediocridad ya de otros, la hueva de otros. La disfraza de... De nada, pero ya. Entonces ya se ganaron el cielo. Ellos ya están en el Isium. Pueden bajar al pueblo a hacer cochinadas siempre que quieran. Pues no, chico. Así no funcionan las cosas, pero bueno. En el caso de Rambo de Last Blood, creo que es la película menos Rambo de todas las Rambo que hay. En primer lugar porque el buen John ya ni siquiera tiene el cabello largo. Es más bien, la película se debería llamar Sly contra los mexicanos. Híjole. Hagan de cuenta que si en Estados Unidos existiera La Rosa de Guadalupe, este sería uno de los capítulos. Este... ¿Por qué? Bueno, les voy a poner... Les voy a hacer un resumen rapidito, porque también así como que muy... Muy este... Muy gustoso no es, ¿eh? Yo veo estas películas para que ustedes no tengan que verlas. Ya si las quieren ver por amor a Sly, por respeto, por presentar sus respetos... Hay varios misterios en esta película. ¿Por qué Oscar Jainada participó? A lo mejor es porque es fan de Sly. Puede ser, si yo recibiera una carta... Eh, dude. Así con su voz de Sly. ¿Quieres participar en una película mía? Ah, yo diría, pues claro. Es este... La nueva de Rambo, dije, no le hace. Venga, vamos. Eso ya es otra cosa, ¿no? Hay grandes misterios. Bueno, pues en primera Rambo ya vive en Texas, o algo así. En la frontera entre México y Estados Unidos vive. Este... Y adoptó una familia. A la mamá de Gael en Amores Perros la adoptó. Que es una señora... Este... Es una señora muy creyente. Es una señora muy creyente. Y... Tiene una nieta que se llama Gabriela. Y Gabriel es muy latina. Nada más le faltó tener el cabello chino y usar... Arracadas de aro para completar el cuadro. Pero de ahí en frente todo es latino, su cara, todo. Súper latina. En fin. Le habla Rambo, la mamá de Gael. Le habla en español a veces y a veces en inglés. Y Rambo entiende. ¿Cómo vas a querer tus huevos, John? No manches. Casi me reía. Porque iba... Creí que de un momento a otro le iba a decir. Pues dame dinero. Porque no crees que los huevos que te comes me los dan gratis. Me los regalan en la tienda. Ya regañando a John Rambo. A Juanito Rambo. Qué chido. Es una gran película esta. Ay Dios. Bueno. Este... Y entonces, Gabriela es latina. Muy inteligente. Ya se graduó. Y Rambo es como su papá. Porque en un momento cumbre de la película, la mamá de Gael le dice, este hombre ha sido más padre tuyo que tu padre. Porque como buen latino, como buen mexicano, como buena familia mexicana, el tipo se largó y abandonó a la familia. La mamá se murió. Y Gabriela quedó a cargo de la mamá de Gael y de John Rambo. Qué chido. Qué chido. Y Gabriela monta caballo, etcétera, etcétera. Rambo la quiere mucho. Pero la niña, de un momento a otro, se le antoja preguntarle a su papá por qué los abandonó. Y la abuela y Rambo le dicen que no vaya porque es un hombre malo. John, de hecho, le dice, yo conozco el corazón negro de la gente. Yo conozco la maldad. Te puedo decir que los hombres nunca cambian. Y Gabriela le dice, no, pero mi amiga Giselle, este, me dijo que lo encontró y que me va a ayudar. Y la mamá de Gael se pone loca, Giselle, Giselle, esa es nuestra amiga, es mala. No, abuela, cambió. No, es mala influencia. Damos un salto en el futuro y vamos a Giselle y es una chola. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, mi Gaby? ¿Todavía eres virgen? Le dice, no manches, una chola así, fea, fea, fea. Viviendo en un barrio asqueroso. Eso está genial porque vemos los campos vaqueros de Estados Unidos. Y luego cruzan la frontera y ya es un barrio pútrido. Ya es un lugar asqueroso. Lleno de, de, de la Mara Salvatrucha por todos lados. Este, azoteas feas, llenas de ropa, callejuelas feas. Este, monos en las esquinas con pistolas. O sea, sí, mal, mala onda, ¿no? Y ahí va Gabriela. Y Gabriela llega con su papá y le pregunta. Y su papá le dice, ay, qué bueno que viniste, mija. Pero luego se le borra la sonrisa porque ella le pregunta, pero ¿por qué nos abandonaste? Porque sí, porque quise, porque ella no las quería. Que un día me di cuenta que yo no te quería ni a ti, era tu mamá. Eso es lo que querías oír, eso es lo que fue. Y ya llora Gabriela, se va con Giselle. Y Giselle, como es mala, y todo mundo se da cuenta, todo mundo se da cuenta que Giselle es mala, menos Gabriela, ¿no? La vende, la vende a los tratantes de blancas. A Gabriela. Y adivinen quién es el tratante de blancas. Es mi amigo Miguel. Giselle, llega un tipo del otro lado, a una caserona, ¿no? Y dice que quiere incrementar el negocio. Y un fulano lo recibe. Sí, cómo no. Sí, cómo no, don Raúl, o no sé cómo se llama. No me acuerdo, me vale. Cómo no, don Raúl, pásale, vamos a incrementar el negocio. Lo suben a un área donde hay una mesa de billar, claro. Y ahí está Miguel Jainada. Vamos a poner Miguel Jainada. Trae su peinado de Hernán, porque a lo mejor en ese momento estaba grabando Hernán. Y apenas lo ve, me da un montón de risa. Hola, don Raúl, ¿cómo está? Habla bien chido el Miguel Jainada. Hace bien padre su acento, ni parece que sea español. ¿Cómo estás? Y el otro es su hermano. Su hermano es el mero mero. Y Miguel Jainada no. Es el segundo, ¿no? A ver, Miguelito, ven. No la riegues, compadre. Ah, no, no la riegues, carnal. Pero espérate, ¿por qué dices que la riego? Si aquí estoy, viene a todo dar. Es bien chido. Es uno de mis actores favoritos. Ah, bueno, y les decía entonces, Miguel Jainada. Habla así, ¿no? Porque su negocio es la trata de blancas. Pero su hermano es el peor villano, su hermano. ¿Quién será ese actor? No tengo ni idea de quién será ese actor. Es un tipo serio. No. O sea, es un tipo. Era para que Jainada fuera el mero mero y su hermano el otro. Pero no. Por razones extrañas y misteriosas, no lo es. Entonces enoja a Miguel Jainada y le dice, tranquilo, hermano. Tú a tu verbo y yo a lo mío. Y se va. Con permiso, don Raulito. Así habla el Miguel. ¿Qué onda con eso? Un montón de risa. Era genial. Cuando él aparecía, era la neta. Pues ya, total que... La mamá de Gael se da cuenta de que Gaby no regresa. Le dice a John. Y John le dice, voy a ir por ella. Ella se va en su troca, ¿no? Y la mamá de Gael, este, tráemela. Ya se va. Y mientras espera en una mecedora. Ya Rambo cruza la frontera. Porque está cerquita. Está como a unas dos horas. Yo no sé dónde será. Está a dos horas. Y cruza de volada. Luego, luego se va a buscar a Giselle. La amenaza. Le enseña su cuchillo. Porque Giselle le dice que ella no sabe nada. Pero para colmo de males, ¿qué creen que pasó? Que Giselle le robó su pulsera a Gaby. Y esa pulsera se la dio su mamá. Entonces, se enoja a John, ¿no? Se enoja a Rambo. Y este... Le se va a llevar con el tipo. Ya lo lleva con un padrote. De ahí en un bar. Y Rambo se pone... Se pone bien loco. Le entierra un cuchillo en el hombro. Y con sus dedos le saca el hueso y se lo troza. Y el otro retorciéndose de dolor, ¿no? Le da una apuñalada en la pierna. Bueno, ya se lo lleva. ¿Dónde vive fulano de tal? Ya lo lleva. Lo lleva y lo deja noqueado en la troca. Todo el pobre tipo desangrándose ahí. Le mete un izquierdazo. Lo deja ahí. Ya se baja. Y luego Rambo hace lo peor que pudo haber hecho. Me extraña porque Rambo... Se infiltraba en las otras películas, ya saben, ¿no? Iba matando de a poquitos. Aquí no. Aquí dice... Son mexicanos. Y se va metiendo por ahí por unas callejuelas. Pues en las azoteas hay halcones, hay de todo, ¿no? Entonces empiezan a decir que ahí viene Rambo. Y él se da cuenta. Cosa extraña. No abandona la misión. Sigue adelante. Total, llega hasta arriba. Cuando llega hasta arriba ya está rodeado como de 50 pelados. Ahí está Miguel Jaenada y su hermano. Su hermano el... El desabrido. Y este... ¿Qué estás haciendo aquí, gringuito? Pregúntan. Y en serio el Rambo. No dice nada. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres una muchacha? Le dicen. Y el Miguel Jaenada se ríe. Dice, ¿qué? Se acabaron las viejas allá en Estados Unidos. Bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? Yo no puedo repetir. Porque soy casto. Vale. Este... Me da risa. Y se enoja el... El Rambo. Total. Se dan cuenta de que trae una foto de Gaby. Oye, pero si esa es una gallina de nuestro corral. Pero como le dicen con otras palabras, ¿no? Se enciende Rambo y lo tunden a trancasos. Ah, bueno. Pero primero... El... El Miguel Jaenada. Con su propio cuchillo. Mira qué buen cuchillo traes. Muy bonito. Le da un zarpazo en la cara a Rambo. Ya todos lo tunden. Cuando lo dejan. Yo trae la cara de Rocky. En Rocky 1. Con los ojos cerrados. Dije, ¿qué es esto? Es un homenaje a todas las películas de Stallone. ¿O qué? El Jaenada quiere sangre. Dice, no, mátalo. Y el otro dice, no, no, no. ¿Para qué lo matamos? Déjalo así. Así déjalo. Dile que... Vamos a decirle algo. Ya le dice... Ahora, por haber venido... Me voy a desquitar con tu niña. Ah, no. Ese no habla así. Ese habla normal. Me voy a desquitar con tu muchacha. Y le dice a Jaenada. ¿Sabes qué? Márcalo. Hazle una cruz en la cara. En el cachete. Sí, también a la chava. Sí, me los dejas... Bien marcaditos. Bien marcaditos. Así lo dice hasta Rico, ¿no? El tipo. Y sí, le hacen una X en la cara. A John. Y él lo dejan por muerto. Ah, se va a morir solo. Ya está viejito. Y este... Por ahí anda una... Una señora con... Con look de Winona Ryder. Que es periodista independiente. Y que los Jaenada, los hermanos estos... Se secuestraron a su hermana, ¿no? La mataron. Entonces, ¿qué? Entonces anda siguiéndoles la pista. Y ayuda a Rambo. Y en un par de días... Este... Rambo ya está levantado. Con los ojos deshinchados. Y ya... Vuelve, ¿no? A la carga. Y hace lo que debió haber hecho desde un principio. Va a un tugurio. Pide a una muchacha. Lo dejan entrar. Y una vez adentro. Empieza a echarse a todos los hombres que hay ahí. Les dice a las mujeres que... Que se vayan, pero no. Ninguna quiere. Porque tienen miedo. Porque antes de eso... Miguel Jaenada... Traía a una muchacha atragolpeada. Y les dice que... No se escapen porque... Porque si no él se enoja, ¿no? Pero le dice con su voz bien padre. Aquí nadie se va a escapar. Nadie. Porque la que se escapa... Me enojo. Y la reviento. No manches. Es la niñita. Deberían de verla nada más por él. Y este... Bueno, ya, total. Encuentra a su sobrina. También marcada de la cara. Jaenada la drogaba cada rato. Yo pensé que le iban a hacer algo peor, pero... Bueno, algo peor que drogarla. Pues sí, pueden haber cosas peores, ¿no? Cortarle la nariz, las orejas, las manos. No sé. En fin, total. Rambo se la lleva. Ya se las estoy contando. Pero bueno, pues está bien, ¿no? O la quieren ver. Bueno. Spoiler alert. A medio camino se muere Gary. Y a Rambo le va el gorro. Sigue manejando. Pues sí, se lamenta y todo, pero... Es John Rambo. Ya no tiene sentimientos. Es una piedra. Llegan ahí con la abuela. Le dice a la abuela. Y a la abuela llora. Y ya se despiden. Ya me voy. Dice la abuela, que es muy creyente. Ya me voy. De ahora en adelante viviré triste hasta mi muerte. Es la peor actriz del universo. La mamá de Gael es la peor actriz. Yo creo que no cobraba muy caro las actuaciones. ¿Por qué? Pues ahí estaba. Le dicen perfecto español. Viviré triste ahora para siempre. No me acuerdo si era en español o en inglés. No me acuerdo. Pero así le dice. Viviré triste hasta el día de mi muerte. Yo sé de lo que hablas. Ay, no sé por qué hablo como Piccolo. Bueno, algo así. Hablo como Vin Diesel. Rápidos y furiosos. No me sale la voz de Slime. Bueno. Bien, acto seguido. Slime vuelve a México. Ya sonó la alarma. Ya saben que se la robó. Se enoja a Jainada y le dice a su hermano que para otra le haga caso. Entonces vuelve Slime. Y hace lo que debí haber hecho desde un principio. Me da risa. Va con Winona y le dice. Ayúdame a encontrar a Jainada. No, es muy peligroso. Si te ven, me van a matar a mí también. Ayúdame. Bueno, ya le ayuda. Le pregunta. Ayúdame a encontrarlo. Vuelve al mismo lugar donde lo tundieron. Ayúdame a encontrarlo. Pues si ya había encontrado el lugar. La ratonera. ¿Qué creía? Que era en otro lado. Bueno, ahí va. Y ahora sí empieza a matar a todos. Sigilosamente. De formas violentas. Muy brutas. Bastardas. De formas bastardas. Bueno. Ya no volvemos a ver a Oscar Jainada. Yo creo que ya no les alcanzó el dinero para pagarle. O era un invitado especial. Sin paga. O algo así. Porque ya no lo volvemos a ver. O sea, se echa a todos. Y cuando llega a su cuarto de Jainada. Él se está bañando. Ya nada más vemos que entra Rambo. Y ya no vemos nada. Hasta el otro día que está la policía. Que por cierto la policía. Está con los malos. Y van a hacer orgías ahí. Con sus mujeres, ¿no? De los Jainadas. Este Rambo dejó a Jainada. Sentadito ahí en la. En su camita. Con las manos atadas y todo. Y sin cabeza. Acto seguido. Corte A. Vemos a Rambo allá en la carretera. Aventando la cabeza de Jainada. Ja, ja, ja. Ya. ¿Qué onda? Lo siguiente se adivina. Rambo empieza. Ah, como está loquito. Antes de eso en su tierra. Yo creo que tuvo muchos años para hacer una serie de túneles. ¿Por qué? No lo sé. Pero los hace. Como está loquito. Hace túneles abajo de su propiedad. Entonces empieza a afilar cuchillos. A preparar trampas. Diferentes cosas. Bombas. Flechas. Que se activan solas. Pequeños derrumbes. No sé. Total. No tardan mucho cuando empiezan a llegar chorros de camionetas. Pum, 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 pum. Como 15 camionetas. Llenas de pelados. Pum, 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 pum. Ven la granja de Rambo. Y el jefe desabrido. Vamos, entren. Y entran las camionetas. Pero puso bombas, ¿no? Entonces como puso bombas. Pues empiezan a explotar las camionetas. Pero otras no. Y entonces ellos entran. Y empiezan a tratar de buscar a John. Pero John está en el suelo. Aparece de repente desde una tapita del suelo. Y les dispara una flecha. Y así empieza a matar a todos. Entonces ya entran abajo. Ah, por cierto. Está el moicano que sale en Hernán. Uno de los caltecas. Ahí está también. Vente, compadre. Ya de haber dicho que nada. Eh, compadre. Vente. Vamos a ver una película buena. Chida. Acá con mi amigo Sly. Vente. Y se fue. Bueno, ya tal. Los mata a todos de forma singular. Así brutas. Formas brutas. Al único que no mata es al último. Porque le dice. Al jefe. O sea, a ti te. A ti te voy. No, no me sale la voz. A ti te voy a dejar hasta el final. Porque te va a sacar el corazón. Le dice. Bueno, pues ya. Se los he hecho a todos. Obviamente yo dije. Tienen que herir Sly. Porque si no, no es. Y si lo hieren. Una bala perdida. Le dan en la panza. Y otra en el hombro. Y este. Sly vuela todo el. Todos los túneles. Y alcanza a salir el maloce. Y este. Una escena antes de eso. Antes de todo. De que el infierno se desate. Vemos a Sly practicando con su arco y flecha. Cuando el tipo sale. Sale dentro de una. Como un cuarto. Una cabañita. Y ahí lo clava de sus cuatro extremidades. Con flechas el Sly. Y ahí va. Saca su cuchillo. Te voy a sacar el corazón. Y si se lo saca. Lo abre. Y el tipo vive. Vive para ver su propio corazón. Se lo enseña Sly. No estoy exagerando. Se lo enseña. Eso pasa en la película. Ya se muere. Ya tiene el corazón Sly. Y ya. Fin. Va y se sienta en la mecedora. Pues no sabemos. Se muere. Yo creo que sí. Y en los créditos. Vemos imágenes de Rambo. Desde la 1. Hasta la actual. Con una canción. Y todo eso. Y ya. Estuvo genial. Genial película. Rambo. The Last Love. Se la recomiendo ampliamente. 5 estrellas. 5 por 5. 25 estrellas. 10 por 5. 10 por 5.